Abuelito, me llevo un champú, ¿ya? Abuelito. ¡Abuelito! Me estoy llevando un champú, ahí te dejo la plata. Pero no es necesario que... Esta chica es tan buena, dejando su solcito. Don Gil. Don Gil. Unas chalitas, Don Gil. Unas chalitas. No tengo ganas de festejar nada. No, no, es que le digo para que me fíe para tomar con Tito. ¿En eso piensan ustedes, no más, no? Ya puede, Don Gil, es que se puso mal por algo que se enteró. ¡A ver! ¡Ay, caray! ¿Y ahora qué le pasó al Tito? Ay, me traje acondicionador. Ya pues, Pepe, dime. ¿Y ahora qué le pasa al Tito? Se deprimió porque su ex está con Nicolás. ¿Nicolás has dicho? ¿Cuál es el Nicolás? ¿Cuál? El de al frente, el hijo de Isabela. ¡Ah! Ese chico, ¿qué le gusta a la grisita? ¡Ese mismo! Pero se supone que nadie lo sabe. Y la ex de Tito es esa chica, Liliana. Pero esa chica era muy bonita. Muy agradable. ¡Ah! Yo ya sabía que no le iba a durar al Tito, pues. Ah, sí, se notaba que era tremenda jugadorasa. ¡Oye! ¡Ah, sí! No se habla de una señorita. ¿Qué te pasa? ¿Cuál señorita, Don Gil? Se apenas terminó con Tito, se fue con Miguel Ignacio y ahora está con el hijo. ¡Ah, caramba! ¡Tremenda mesalina resultó ser la muchacha! ¡Ah, ahí a los honsos que le hacen caso! Yo no sé qué le vio Tito. No, más bien ahora que sí me acuerdo, yo ya sé qué le vio a su... Bueno, pero mejor pues que esté ahora con el Nicolás. Así el Tito abre los ojos. Ajá, para eso mismo necesito la chela, Don Gil. Pero, pero si se mete con él, Nicolás, la pobre Greisita va a sufrir como una condenada. Sí, sí, pues si está tan enamorada la pobre, Don Gil, la chela... ¡Pobrecita mi Greis! ¡Tan purita! ¡Sí parece una palomita! ¡Parece un pajarito chujuy! Esos que cantan acá al amanecer y después con su pareja hacen su nido. Ay, acá está ese chujuy, sí. Don Gil, ¿me da las chelas? Ay, mi Greisita es tan guaguito, tan bebé, tan inexperto. ¿Qué va a poder comer esa Liliana, hombre? Que esa ya tiene su recorrido, su arte. Claro, el chivolo que se dejó impresionar este mamá, bien este titito está esperando, Don Gil. ¿Y por qué no agarra las chelas de una vez, pues? Ya, pero no salpique tampoco, ¿no? Que me está fastidiendo también tu cara. No, tampoco. ¿Qué hora hay que comer, este pe... Como me gusta el chisme. Como sea, a mí me interesa. Pídele a Peter. No, no, yo no quiero nada. ¿A usted qué le pasa? Oye, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, ah? Nada. Bueno, ya, no dije nada. ¿Tú qué sabes del amor, ah? Uy, ¿por qué siempre todos me dicen lo mismo, ah? ¿Crees? ¿Estás llorando, hijita? No. A mí no me engañas. Algo te está pasando. Ay, seguro que ha sido Teresa. Con uno de sus comentarios. Últimamente anda muy ocurriendo y solo dice tonterías. Fui a la... A la bodega y... ¿Sí? Y agarré acondicionado y le pedí el chapú. Ay, pobre, mija. Todo me hace sufrir. Ay, mamá. ¿Por qué la vienes así? Ay, mi amor. Ya no quiero sufrir más. Ay, corazón. No, tranquila. Ya no quiero verte así. Yo sé por lo que estás pasando. ¿Ya te enteraste? Claro, acabas de terminar con Kevin. Hijita, yo sé que no es fácil terminar una relación, pero es lo mejor, Grace. No, mamá. No tienes idea. Ay, caramba. No pensé que lo querías tanto. No, mamá. No es por Kevin. Ah. Ya decía yo. Todo es muy bien por quien estoy llorando. Por Nicolás. Por quien se supone que no sientes nada de nada. No te burles. No me burlo, hija. ¿Qué hizo? Está con una mujer mayor, mamá. Mamá.